¿Lloviendo? ¿Qué es la tormenta de Santa Rosa esa? Ah, mirá vos. ¿Qué te iba a decir? No, acá no sabe el calor que hace. Estás asqueroso. La vacía. Calor por el tema del reflejo de la nieve, ¿viste? Está terrible. ¿Eh? No, estoy agitado. Que recién bajé ahí al cerro con el facha y ahora yo lo estoy esperando que él está subiendo la aerosilla. Y se va a llegar más arriba a las pistas difíciles. Así yo me quedo acá al lado y lo filmo cuando baja. No, boludo, es más jodido de lo que yo pensaba. ¿No sabés lo que es? Ah, ahora sí tiene que llevar su ropa. Está re jodido, boludo. Re jodido. Le pegá uno. ¿Tienes que llegar con los pies? No, no, no. Está bueno porque la nieve es media en polo, ¿viste? O sea que te caes y no pasa nada. Pero el tema es que viví en el suelo. Y como no conocés la... ¡Facha! Ahí lo tengo, está haciendo la aerosilla. Como... Entiendes que como... Como no sabés todavía las técnicas básicas y eso. Lo que pasa es que te pegaba unos porrazos terribles. Entonces, usá el doble de energía para levantarte. Y te vas desgastando, boludo. Si a la noche no sabés lo que era. A la noche no... No sabés a ningún lado de hacer nada. O sea, nos quedamos a dormir porque yo, la verdad, termino... Termino hecho mierda. ¿De acá? ¡Facha!